Siempre me quejé del podcast. Yo pensaba, en una hora de hacer un Marcas que Impactan, yo puedo generar 10, 20, 30 mil views. En una hora de hacer un podcast, si tienes mil oyentes, es un gran blog. Pero esto cambió en base a ciertas experiencias que les voy a ir contando ahora, cuando yo mismo me fui dando cuenta que ya era un usuario de podcast y que cuando le entendimos a la propuesta de valor del negocio, dijimos, hijo de tanque. Hoy en este capítulo les vamos a recomendar libros, les vamos a recomendar podcast, pero más que importante que eso, les vamos a enseñar cómo empezar el negocio de podcast. Hoy en Marcas que Impactan, el podcast de Shunshu a Crack. Bueno, la primera parte siempre es entender cómo vamos a resolver un problema. Yo con Marcas que Impactan lo que buscaba era mostrar el lado positivo del Ecuador, mostrar que vivimos en un país del hijo de frutas y subir el autoestima a los ecuatorianos. Hay un siguiente nivel en esto, que es trabajar en los estados de conciencia de las personas. ¿Cómo trabajar en esto? Yo estuve en un evento de las huevadas que a uno le encanta ir a viajar, fui por Tony Robbins a México. Ahí es en donde le escuché por primera vez al ecuatoriano Millán Ludueña, en donde las 13 mil personas que fueron por Tony Robbins, terminaron aclamándole de pie al ecuatoriano con una charla increíble que tuvo. Vayan a seguir al Millán Ludueña en Instagram. Realmente Marcas es un transultra crack. Luego de ese evento, como de relleno, había una cosa que se llamaba el BitCon. Y dijimos, ya pues vamos, igual estamos de vacaciones. Y en este BitCon hablaban Luisito Comunica, Juan Pazurita, estaba la gente de Netflix, la gente de Twitch, la gente de YouTube. Y la charla que principalmente me guió a decir, voy a sacar mi podcast, fue la del gerente de Spotify para Latinoamérica, en donde Esteban decía, el podcast es el formato más íntimo que tiene un creador con su comunidad. Es en donde tú conectas al nivel más profundo, porque básicamente le estás hablando a los oídos de la persona. Entonces, como que llegaron justo a mi vida los libros que sugiero mucho de Sobrenatural de Joy Dispensa, el libro El Hombre en Busca de Sentido, y el libro El Poder de la Hora. Como que con estos tres empecé a decir, mmm, qué interesante esto de la conciencia. Y me di cuenta que todo mi camino, desde mi despertar, que habrá sido desde el 2014 hasta el 2022, estuvo muy basado en la mente. Y que la mente es nuestro ego, y que no trabajamos en la conciencia. Una mente fuerte, llena de ego, en donde puedes cumplir cualquier cosa que tú quieras, hasta materialmente, pero con una conciencia muy baja, es un desequilibrio en la vida. Por otro lado, tienes una conciencia muy alta, casi nada de ego, en donde creo que el ejemplo es un monje tibetano vestido de naranja en medio de los Himalayas. No sé exactamente qué puede influir positivamente en la sociedad, pero que están en paz consigo mismo. Y a la larga, ya que tengas eso de paz consigo mismo, está bien. Pero para mí el tema era cómo soy un monje tibetuatoriano en medio del río Tomebamba, usando internet, metiéndome al metaverso y pagando con bitcoins. Entonces, básicamente lo que busca el podcast es generar ese equilibrio, en donde aprendamos con historias chistosas un proceso de transformación. Cómo ir de A a B. Siempre contándoles una historia chistosa, dándoles una lección y siempre herramientas. Porque la historia sin herramientas es un pajazo, no sirve de nada. Esto es lo importante de siempre entender un propósito, de ir más allá. Por ejemplo, esto es siempre entender el tema de la propuesta de valor. Por ejemplo, yo estoy aquí en mi departamento, aquí es en donde vamos a grabar todo el tema del podcast de Shunshua Crack, que les vamos a explicar de dónde va saliendo el nombre. Y que para nosotros parte importante de esto era el mobiliario. Mi departamento, para moblarlo, fui a Colineal, arracé comprándome de sillón relax hasta la sala y ciertos elementos de decoración, que desde 3 mil dólares puedes encontrar ya dormitorio, sala y comedor. No cada uno a 3 mil. Todo en 3 mil y diferido a 15 meses sin intereses. Entonces, así es como va naciendo la escenografía del podcast. Una vez definido que lo que quería hacer es contar una historia, dar una lección y dar herramientas, el tema del formato siempre me intrigaba. Pero como me dijo alguna vez Walter Betancourt, de que yo hablaba huevadas, pero huevadas profundas, esto se basa mucho en el libro Comerciantes de Atención, en donde te habla de la evolución de los medios, del periódico, a la radio, a la televisión, a la computadora de escritorio y hoy al smartphone. Y hoy la atención de la gente está aquí. Entonces, el contenido que hagamos debe ser enfocado siempre a esto. ¿Qué tipo de contenido es el que normalmente pega aquí? Lunes Sexy y Crónica Roja. En donde no me iba a meter yo a salir YouTube para el podcast, tampoco a estar hablando de cosas negativas, que son lo que creo que le hacen tanto daño a la sociedad. Mi gran reto es como con cosas positivas, que normalmente pueden parecer aburridas, como la conciencia, los negocios, la transformación, el ser, la meditación. Le meto a esto flow y la gente diría, me cagué de risa y ahora ya aprendí que Vishen Lakhiani da la meditación de seis fases, que es una meditación guiada diferente a la meditación trascendental y que cualquiera de las dos las puede utilizar. Y justamente con esa visión de transformación sale el nombre de Shunshu a Crack, que inicialmente se llamó From Shunshu to Crack, pero ya luego mi asesor de diseño y nombres, que ya les voy a presentar, me va a acompañar hoy para hablar del proceso creativo en el video, me dijo, oye, chuta, en español es más memorable. Y una de las cosas importantes que uno debe tener en los podcasts es que sean memorables. Este va a ser un podcast gratuito, no tiene ningún costo, es tisgracomotetagus, la traducción al español es gratis como te gusta, para la señora que tal vez no me entienda mi lenguaje millennial. Es justamente aportar a subir niveles de conciencia. Adicionalmente, para quienes están ya consumiendo contenido en redes, para quienes estén en el tema del podcast, en algo más íntimo, tenemos algo que va a ser el High Level, la cereza, el pastel, el producto más premium. En mi canal de YouTube, de Nicolás R. Muñoz, ustedes ahora pueden unirse a la comunidad. Estamos buscando a emprendedores y emprendedoras, a gente que quiera sacar al Ecuador adelante, a gente que sienta que quiere salir a su siguiente nivel, en donde tendremos sesiones mensuales, entre la comunidad, donde estaré personalmente yo dirigiéndolas, tienen contenido exclusivo, de cuestiones que salen normalmente en marcas que impactan, y adicionalmente resúmenes semanales, de capítulos de libros, conectados nuevamente a lecciones y herramientas, para que puedan sacar una siguiente versión. Esto no va a costar 100 dólares, esto no va a costar 50 dólares, esto tiene un costo módico, y tiene como beneficio además, el sticker bueno, 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 van a ser los únicos que pueden acceder a la preventa, de la marca Bulldog Andino. Ahora que definimos que el podcast iba a llamar, de Shunshu a Crack, la siguiente parte era, necesitábamos miniatura, necesitábamos logos. Yo veía bastantes podcasts, y dije, hijo de tanque, es súper complicado, sacar el logo de un podcast, porque normalmente lo ves en el celular, en Spotify, que hijo de puta, es una huevada de un centímetro, que ni se ve bien, que dice. Entonces cuando yo tengo problemas de marcas, al que llamo y recurro urgentemente, a mi pana, Fran Ramírez, que hoy día nos está acompañando para el podcast. ¿Cómo estamos amigo? Todo bien Nico, muchas gracias por la oportunidad. La cosa Fran, cuando te dije, brother, tenemos que hacer el logo de un podcast, ¿qué te vino a la cabeza? ¿Ya me lo tenías en mente, o era tu primer trabajo con podcast? Era mi primer trabajo con podcast, de seguro, pero sabía que teníamos muchas restricciones, en el sentido del tamaño. Al ser mi primer trabajo, en ese sentido, tenía que investigar mucho. Siempre vas a encontrar algo más barato, siempre. Con el Fran, hemos trabajado muy bien, en marcas que impactan, él nos hizo el logo de Ulpik, se toma dos a tres semanas, su proceso creativo, que uno dice, puta, pero ya necesito el viernes, ya sale el podcast, está costando más que el resto. ¿Por qué yo sigo recurriendo al Fran por su proceso creativo? En donde él se toma un par de días en estudiar la competencia, los formatos, internalizarse él como usuario, y al ser un usuario bastante informado y leído, hijo de perra, la primera reunión que tienes con el Fran, en donde te dice, brother, mira, así están los podcasts en el mundo, así están en Ecuador, esto es Spotify, se metió a los términos y condiciones de Apple Music, a decirte, ojo, Apple Music tiene esto, y hay que hacer esto, que igual nos vas, o sea, ahí es en donde dices, brother, vale cada centavo de inversión que uno hace en esto, y muy raro lo que tú haces, no es común que haga un diseñador esto y que se meta en esto, ¿de dónde aprendiste esas huevales? Para nosotros, llegar a esa conclusión de que el camino que estábamos tomando era la mejor opción, tenemos que justamente pasar por un proceso. Yo le sigo mucho, así como tú tienes tus gurús, yo le tengo al mío que se llama Chris Doe, él es justamente un diseñador que se ha vuelto mentor para la comunidad del diseño, y lo que dice es que nosotros los creativos en general, por lo que tenemos que cobrar y valorar es por el proceso, siempre documentan su proceso, siempre muéstrenle a su cliente todo lo que tuvieron que hacer para llegar a la propuesta que están desarrollando, porque si es que solo llegas a la presentación y muestras la propuesta sin tener todo ese camino detrás, va a parecer que fue una solución demasiado fácil y es el típico, te pago nomás para eso. Vamos a hablar de podcast, ¿cuáles eran tus podcasts favoritos? De Chris Doe, tiene el podcast de su plataforma que se llama The Future, realmente diseño, creatividad, todo lo que tiene que ver con el mundo del diseño, Joe Rogan, que hace estas entrevistas, medio general, esa gente es súper interesante, ¿Qué haría Jesús? Muy bueno, es una forma a veces cuando voy en el carro de meditar como las enseñanzas de la palabra de ese día y vas con eso en mente a afrontar justamente las problemáticas que lleva. Mi top 3 de podcast es Guerra de Negocios, que hablan sobre las broncas que hay entre TikTok e Instagram, en Chaldidas y Nike, de Network C, que son dos guayacos entrevistando a CEOs donde aprendes muchísimo de negocios y el tercero, Emprendeduros, que es un podcast sobre finanzas internacionales con malas palabras, súper, súper entretenido. ¿Cuál es para ti, Frank, el factor de éxito que debe tener un podcast para pegar realmente desde el punto de vista que jale la vista en esa miniatura chiquita que sacas en Spotify? Content is King, o sea, el contenido es el rey de todo lo que se desarrolla y todo lo que se presenta. Mis podcasts favoritos tienen que ver con el mundo del diseño y la creatividad. A veces los podcasts que son los más populares son los que tienen una audiencia más universal porque los tópicos son más universales. Ahora, cuéntanos cómo está el proceso creativo y les vamos a ir poniendo en pantalla cómo fue que llegó esta locura. Me encontré un muy buen blog que tenía resumidas las cinco mejores cosas que los mejores logos de podcast tenían. Dice ahí un resumen que justo es lo que le presenté al Nico. Era muy importante señalar el tópico o el tema al cual teníamos que dirigirnos e identificar. En el caso puntual del podcast de Shuncho Akrak es conducido por una personalidad y ya reconocía que en este caso es Nico. Lo que era importante era representar su imagen. Tenemos ejemplos como por ejemplo este de Dua Lipa o este de Michelle Obama. Había que añadir este toque personal. La personalidad de Nico es muy energética, es muy explosiva, es muy positiva también y también mantener como que la simpleza. Las pantallas que nosotros llevamos en nuestros bolsillos que son a la final los smartphones tienen píxeles reducidos y que cuando nosotros ponemos play nuestro podcast la miniatura se va reduciendo cada vez más. Tiene que ser fácil de encontrar y sobre todo tiene que ser súper pregnante y reconocible. Ya pasamos más a un proceso de bocetaje y está el scaping donde no sé si te acuerdas Nico pero presentamos estas tres opciones. Justamente aprendí de Chris Doe de Future generas tres caminos. El esperado por el cliente camino que es algo tal vez un poco más arriesgado algo un poco más innovador que el cliente tal vez no se esperaría o no ha considerado y uno intermedio. Entonces teníamos ahí algunos bocetos que habíamos pensado que se podían hacer por ejemplo en este caso había la idea de tener al Nico en su versión Shunshui en su versión crack como que haciéndole una especie de paralelismo y inclusive teníamos la idea de trabajar con esta referencia de los libros de Fordumis que es este de aquí y hacerle una caricatura al Nico tal cual como esta como manejan por ejemplo los de la Cotorriza que era igual uno de los referentes y también tener este de acá que era más bien manejar con el tema de la portada. Entonces el proceso este de aquí nos ayuda ya antes de pasar a la producción a ir acertando y descartando algunas cosas. Lo que destaco dentro de esto es que hay veces y he visto muchos diseñadores que se quejan y dicen puta ya le mando esto al cliente y pide cambios y más y dices oye yo en realidad no he tenido ese problema con el Fran porque algo creo que es tan importante el diseño que tú hagas como diseñador como arquitecto como artista es que te están contratando no es que digas tu personalidad para que el otro asuma tu personalidad sino es entender la personalidad del mijin porque el mijin todo esto es muy subjetivo para que el mijin en su cabeza diga que lindo que está esto y que él se sienta bien y ahora aparte de ese proceso son dos o tres reuniones en donde vayas haciendo las decisiones luego el Fran me llamó unas fotos tenía estos lentes luego de eso le digo toma ya rápido las fotos porque voy a España y cambié estos lentes que son medio rojos estos lentes que eran color rúlpik aunque los de payphone dicen que son color payphone pero bueno estamos ahí siempre que uno quiere mejorar su relación con el dinero el mejor tip es aprender a vender aprender a ahorrar y aprender a invertir para invertir el mejor libro es dinero domina el juego de Tony Robbins que es el consejo financiero gracias a payphone aclarando que bueno podemos poner son mitad color payphone mitad color rúlpik y el Fran ya me dice chucha ya salió con estos nuevos lentes y yo le digo amigo y ahora que hacemos pero como solucionaste la movida este proceso que queremos de cierta forma es con la investigación empaparnos del tema volvernos de cierta forma unos entendidos en el tema en este caso de las portadas de podcast y con el starscaping mostrándote referencias mostrándote tres caminos poniéndonos de acuerdo con la visión que conjuntamente queremos llegar es una buena forma de primero a ti como cliente hacerte parte del proceso tomar las decisiones juntos gracias a eso tenemos menos cambios menos margen de error menos tiempo que perdemos en justamente en esos cambios el azul fue el fran nos presentó tres propuestas la que más me gustó fue la primera que es esta que está viendo ustedes en pantalla porque yo salía guapazo según yo pero cuando le veíamos como se iba a ver frente a los otros podcast no llamaba tanto la atención lo cual ya todos dijeron si o sea no es que estés más guapo ya es tu cabeza pero en cambio la segunda de la cabeza extendida esa llamaba full la atención en las miniaturas nosotros no solamente mostramos la portada sino también la mostramos en uso justamente la que dice el Nico que es la primera opción esta era una opción que igual mostrábamos tres caminos teníamos esta en la que él se le veía mucho más serio mucho más tal vez corporativo y obviamente mostrábamos el camino más exagerado que al estar dispuesta su cuerpo y su cara en forma diagonal generamos mucho dinamismo esta estructura simétrica inclusive se generan bastante solidez pero tal vez un poco de seriedad y bueno teníamos la otra que era justo este concepto de Shunsho que en este caso estaba con los lentes así medio viendo como cieguito y después ya puesto el saco y con los lentes más bien siendo crack nosotros no solamente mostramos la portada sino también hacemos montajes para mostrar en uso entonces ok cómo se vería en el reproductor de Spotify cómo se veía en la portada una comparación con las portadas más escuchadas tanto aquí hicimos una investigación en el mundo en Latinoamérica y en el Ecuador y obviamente después al último se hacía una comparativa que es justamente esta diapositiva de aquí aquí es donde convenimos quedarnos con opción 2 que era justamente esta pasamos de ahí ya a la segunda ronda de revisiones que es justamente esta de aquí aquí más bien jugábamos con algunas opciones esta opción con unos lentes nosotros hicimos la producción de las fotos antes de que te vayas de España teníamos la foto con los lentes anteriores y no había mucho tiempo para coger y hacer una nueva producción entonces analizábamos la idea de coger y hacer una ilustración con unos lentes vectoriales y hacer el montaje se veía un tanto falso había la opción de hacer una mezcla de las dos entonces de mostrar esta la primera opción de la primera ronda que era él como que un poco más centrado más con esta personalidad y con la cabezota y con los lentes lo cual a la final decidimos irnos justamente por esta de aquí si bien tenemos un cambio en donde la magia del Photoshop porque realmente es una maravilla y me toca tomarme otras fotos el Frank solo me dijo oye ¿cuál es la marca de tus lentes? dije es Etnia Barcelona los compré hijo de puta en una tienda de lentes más o menos pequeña en Valladolid cosa que pero me encantaban porque eran unos lentes que quería total pack encontró los lentes y hizo con eso le hicimos un ajuste de colores del rojo al tomate que le digo yo pero que el Frank me decía ojo tomate eso lo decimos en Ecuador internacionalmente es anaranjado entonces claro a la final logramos incluirle los lentes haciendo un buen Photoshop gracias a todo el equipo interno del estudio a Cisne a Dani y a Paula hicimos un chévere trabajo para ya hacer todo el archivo de selección entonces este es el entregable final primero el identificativo de The Shunshua Crack nosotros lo que siempre tratamos es de generar un sistema visual un sistema gráfico que pueda ser utilizado en este caso pensando más allá de las portadas sino en el resto de plataformas que se puedan usar entonces aquí siempre hacemos un empaquetado de cómo funcionaría el identificativo en fondo en este caso en el fondo tomate en el fondo blanco y por ejemplo en blanco y negro siempre hay que pensar que tenemos una factura o tenemos algo en donde solamente tenemos una tinta o restricción de tintas como se vería de cuál es la estructura a la final del identificativo tenía bastantes palabras ¿no es cierto? al final tiene cuatro palabras la idea era que esta flecha aquí podamos mostrar de cierta forma el recorrido que una persona tiene en el crecimiento de ser un chuncho a pasar a ser un crack entonces por eso es que la flecha va pasa ¿no es cierto? todo esto de chuncho se da las vueltas uno cuando está creciendo pruebas un camino pruebas otro no te va bien cambias encuentras tu camino y sigues entonces vas como cambiando hasta que ya llegas a ser el crack entonces eso es un poco el concepto detrás de la construcción justamente de este imagotipo de aquí posteriormente tenemos ya los lentes que también es un elemento que sabemos ocupar en algunas aplicaciones hemos normado justamente ya el tema de la paleta cromática y después aplicaciones en portadas de Spotify aquí por ejemplo se mostraba si es que se ocupaba en canal de YouTube donde iría la marca de agua del identificativo como iría la portada en el canal de YouTube recordarán la portada de un podcast es formato cuadrado pero si es que queremos armar por ejemplo artes comunicativos en banners tenemos que tener todos los elementos modulares para poderles ir ubicando de acuerdo a las especificaciones necesarias y después teníamos algunas aplicaciones como puede ser tal vez una taza que igual vaya del chuncho y se dé toda la vuelta hacia el crack una camiseta con ese mismo concepto con esto tenemos como que ya listo el tema de contenido el tema del packaging que le podríamos llamar que en contenido digital uno ve que las miniaturas los logos los flyers todo este tema es sumamente importante es como cuando vas a comprar un chocolate una cosa es el packaging de un pacari y otros que te manden un chocolate riquísimo en una funda de plástico no te va a incitar a la compra y ahora pasamos a la tercera parte que era ver los equipos ahora el tema de los juguetes ha sido una cuestión locasa porque uno cree que ya con nuestros micrófonos Rode y con la cámara les te evitan ya grababas ha sido otra huevada y que entendiendo que el mal audio es como el mal aliento en este mundo digital compramos el juguete más top que había en micrófonos que eran estos micrófonos Shure que si ves en los podcast son los que normalmente usan los mijines y que ha pegado full de ahí todas estas otras huevas no sé que son este vi también vos los que expliques el mal audio es como tener mal aliento entonces los Shure es como lavado los dientes con colgate y con Listerine entonces es el audio súper bueno y hay Shure que se conectan directamente a la compu estos tienen esta entrada que es un cable distinto para que vaya con mejor calidad que es el cable XLR pero los micrófonos Shure tienen algo en particular que esto yo no sabía hasta que me dijo mi pana Alex Ponce que es que tienen una señal bajita entonces necesitan esto que es un preamplificador que no es necesario comprar si es que sabemos audio para hacer el preamplificador en postproducción mientras editamos pero para lives o para transmisiones en vivo que no se puede editar y es de ese rato es el más rápido el proceso entonces el preamplificador es esencial para eso tenemos una grabadora externa de zoom que porque escogimos una grabadora externa y no una interfaz que la diferencia básicamente una grabadora externa es que en esto se grabe el audio y la interfaz es conectar entre el micrófono y la compu para que se grabe en la compu compramos esto porque este funciona de las dos formas esto puede grabarse aquí y esto puede ser como este intermediario para que se grabe en la compu para que nos funcione para ambas cosas para grabar el audio para el podcast o para conectarle directamente a la compu y transmitir en vivo con el audio de esto y ahora vamos con el switcher este de aquí es el switcher es el Atom XCast que Atomos tiene distintos switchers tiene el Atem el Atem Mini el Atem Mini Pro ¿por qué compramos el Atom Cast? bueno el Atom Cast es mucho más económico que todos los otros switchers pero requiere que tengamos esta pantallita de aquí que esta yo ya me había comprado para mis grabaciones este a diferencia de los otros este permite que se conecte directamente a la compu y podemos transmitir en vivo no necesitamos comprar nada más es como los otros que se necesita una pantalla externa adquirir no sabes lo que estás cambiando entre las distintas cámaras con esta pantallita ya puedes ir escogiendo entre las distintas cámaras que estás grabando y cambiándola automáticamente si ven hay que ser muy estratégico en los equipos que uno usa yo estoy con dolor de brazo de cargar esta cámara les te evitan no es como cuando uno va a Bogati y coge el helado de guanábana con el helado de mora y le pone queso y con su copa Bogati la goza aquí que hijo de puta es uno por uno así súper estratégicamente por donde van a poder ver el podcast de Shunshua Crack vamos a estar en Spotify vamos a estar en Apple Music adicionalmente va a tener su propio canal de YouTube que lo van a encontrar en la descripción en el primer comentario ¿por qué no le metimos en mi mismo canal de Nicolás R. Muñoz un concepto muy importante que es el trigger cuando tú estás listo para una cuestión es ir a ver marcas que impactan que normalmente llegas a tu casa 8 de la noche y lo ves pero el podcast es un formato que lo escuchas cuando estás lavando los platos cuando estás en el carro o cuando estás corriendo entonces al ser un trigger distinto no podríamos meterle en el mismo canal porque nos iba a cagar las estadísticas y la invitación es que vayan a ver nuestro primer capítulo que es de andar a pata a Mercedes Benz que está ya en todas las plataformas y que nos vengan a dar su feedback y que todo esto nos lleve a la máxima que buscamos de que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos en un Ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y si quieres seguir disfrutando de contenido de calidad que te haga orgulloso de ser ecuatoriano o ecuatoriana aquí tienes algunas opciones gracias gracias